En la reunión por parte del gobierno salvadoreño estuvo el líder de la nación y el canciller de la república, mientras que del lado de Estados Unidos participó el consejero del Departamento de Estado, la embajadora acreditada en nuestro país y su consejero. El tema único, los preparativos del encuentro entre los presidentes de El Salvador, Honduras y Guatemala con su homólogo Barack Obama por los niños migrantes. Vamos mucho más claros de ambos lados, tanto de Estados Unidos como de Centroamérica, cuáles van a ser los términos de la reunión y esperamos tener en esa reunión con el presidente Obama, sobre todo resultados concretos en materia de cooperación en los campos de desarrollo económico, en los campos de la seguridad y en el campo educativo también. Estados Unidos ha externado su intención de enviar cuanto antes a los menores indocumentados, sin seguir los protocolos legales, para acelerar el proceso, algo que los gobiernos centroamericanos no están dispuestos a aceptar. Estamos en la misma perspectiva, que este es un asunto de carácter humanitario y que para cada caso se debe cumplir el debido proceso legal que establecen, no solo en este caso las leyes salvadoreñas, sino en el caso también las leyes de los Estados Unidos. El Triángulo Norte pide que aquellos casos que tengan la posibilidad de aplicar a la reunificación familiar, se les dé la oportunidad de optar al proceso y los que no sean deportados. También piden apoyo financiero para emprender programas que contribuyan a reducir la migración mediante la generación de oportunidades en sus países de origen.